Atenta siempre a las necesidades de la sociedad y sectores productivos, la Universidad Autónoma de Sinaloa presentó el Catálogo de Servicios 2024 que ofrece más de 1.500 servicios de calidad a través de 51 planteles de nivel superior y centros de investigación en las diversas áreas del conocimiento para la solución de problemas del sector social, empresarial, productivo y gubernamental. Esto es lo que realmente es la universidad. Esta es la verdadera guas, no lo que se vocifera en algunos foros, en algunos micrófonos, en algunos púlpitos. Esta es la respuesta que nosotros damos al pueblo de Sinaloa. El encargado del despacho de rectoría, Dr. Robespierre Izargotero, enfatizó que este documento representa un cúmulo de esfuerzo de docentes, alumnos e investigadores que ponen su conocimiento y profesionalismo al servicio de Sinaloa. Con él, la universidad presenta a la sociedad su trabajo, sus alcances y miras. Va aparejado al pacto social con el cual la sociedad ha sido solidaria con la institución. Agradeció a los empresarios egresados y asociaciones que han cerrado filas con la universidad. Por eso la universidad sigue de pie, defendiendo su autonomía y con acciones como esta ratificamos. Defenderemos la autonomía ante quien sea y ante todo. Señaló que el catálogo de servicios está plasmado en el Plan de Desarrollo Institucional con Visión de Futuro 2025 del Dr. Jesús Madueña Molina. Hay que impregnar todo nuestro esfuerzo, todo nuestro talento en cumplir este catálogo de servicios. Van a venir ciudadanos, van a venir empresas, van a venir gobiernos a requerir los servicios profesionales. Algunos servicios de calidad que se ofrecen en facultades fueron expuestos por docentes, investigadores y alumnos. Invitamos a toda la comunidad a que en caso de que requieran de algún servicio profesional, se acerquen a las unidades académicas. En ellas siempre habrá personal que pueda atenderlos y que estará ahí con la mejor actitud para recibirlos. Darles información detallada de cada uno de los servicios que ahí se ofertan y por supuesto brindarles un trabajo de excelencia. Donde esta misma casa de estudio está consciente de las necesidades que existen en la sociedad, por lo tanto brinda ayuda de distintas áreas. Yo convoco que este catálogo de servicios no sea un libro más. En los últimos tres años, estos servicios se han incrementado por lo menos en 500 acciones más. El presidente de la Asociación de Colegios de Profesionistas de Sinaloa, maestro José Ángel Rivera Soto, opinó que el éxito económico, social y científico de Sinaloa se le debe a la UAS. Vender servicios, asesorías a precios muy especiales o prácticamente regalados, comparándolos con el mercado, significa ayudar a la sociedad. Como quitarle la autonomía a las instituciones autónomas que usan el presupuesto para ayudar a la sociedad. Universidad Autónoma de Sinaloa ¡Sólo eléxito! ¡Sólo eléxito! ¡Sólo eléxito!